Hola, muy buenas, hoy voy a explicarles sobre el uso del BI en Stable Diffusion. El BI es para este decodificador y bueno, para ello voy a explicarles de forma más sencilla con esta imagen de acá. Cuando nosotros le damos palabras a Stable Diffusion, él va formando ciertas figuras, como pueden ver en las cuatro primeras imágenes. Bueno, puede ser la composición de las frutas, la cantidad que va a haber, la forma que van a tener estas frutas y todo lo relacionado a ello. Una vez hecho eso, tiene un resultado de una imagen, que es justamente con la imagen que está a la izquierda. Y este luego pasa por una codificación y decodificación. Y en este proceso hay ciertas precisiones que a veces alguna necesita o algunos mejores trazos, algunos mejores colores para que se vea más realista, para que se consiga una mejor forma. Y es justo ahí donde entra el tema del BI, ya que si tenemos un buen BI, nos va a botar la imagen más o menos a lo que estamos buscando. Mientras tengamos el BI incorrecto o no tenemos, nos va a dar un mal resultado, como lo vamos a hacer en las pruebas. Acá en el ejemplo de Stable Diffusion, hay varias imágenes de BI. Aquí donde resalta es el tema del texto, donde puede variar de acuerdo al BI que utilices. Como pueden ver, los trazos de las letras van variando de forma. En algunos es un poco más exacto, como es en el segundo, mientras que otros son irregulares, como es el primero y el tercero. Y en donde más resalta el tema del BI en imágenes fotorrealistas o imágenes reales, es justamente en el rostro, ya que la decodificación y la codificación de esta hace que altere bastante los resultados de ella. Algo similar ocurre con los animales. Como pueden ver, hay ciertas variaciones, en este caso en los ojos, que es donde tiene mayor detalle. Y así se va aplicando en el tema de los BI. Luego tenemos unos BI más o menos que son los más utilizados, pero no son todos los BI que hay, porque a veces algunos modelos vienen con su BI en específico. Y bueno, tenemos el Anything BI que es para todo el tema de anime, el BI FT-MC que es generalmente para Stable Diffusion y el de KLF-8 que también está relacionado con anime, pero ya no son los modelos Anything, sino unos modelos como el Kenshi o el Pastel Mix, entre otros. Y son los que normalmente uno debería tener descargados. Algunos resultados con los BI en anime, puede ser como este de Kim no Nawa, donde se ve una gran diferencia entre el rostro de la chica, con el de antes y con el de después. Otro usual es también cuando utilizamos en imágenes de fotorretratos, donde vemos una cara media extraña, que más se asemeja a un humano normal. Y en otro resultado donde tenemos la cara del personaje, pero ya de forma correcta. Y ya luego hay personas que se empiezan a probar los distintos BI que hay. Como les mencioné, no solamente hay un solo BI en el tema de uso, sino que de acuerdo al modelo y de acuerdo a las mejoras que se buscan, se utilizan distintos BI. En este caso hace la comparación de 8 BI y en cada uno se puede ver que hay variaciones bastante considerables y en otras son mínimas. Y bien, para la prueba voy a usar el tema de Kenshi y el tema de Pastel Mix, que es uno donde hay pequeñas variaciones y en otro donde se va a notar la diferencia. Y para ello lo que vamos a hacer es descargar tanto el modelo como el BI que nos indica, tanto del Kenshi como del Pastel Mix, su model y su BI. Bueno, en el Kenshi hay unas consideraciones que es justamente seguir las indicaciones que nos recomiendan, que es unos pasos de 20, un cierto sampler, usar cierta escala, cierto tamaño, usar cierto clip skip. Y tener habilitado el High Refix y el Opel Skate. Y aquí tenemos un pequeño resultado de la diferencia de sus BI. También nos recomiendo usar algunos embeddings, que son palabras ya definidas para reconocer ciertas cosas que queremos que haga la inteligencia. En este caso, como los embeddings ya no lo he explicado, ya los entraré con mayor detalle, pero justamente es que nos puede permitir relacionarle a la máquina ciertas palabras con ciertas imágenes para evitar que obtenga esos resultados o querer que tenga esos resultados. Y bien, aquí tengo el Stable Diffusion. Bien, acá ya tengo los modelos descargados, tanto el Kenshi como el Pastel Mix. Y lo único que voy a hacer es, les voy a dar a cortar y lo voy a pegar en mi ruta de Stable Diffusion, modelos Stable Diffusion. Bien, ya están copiados. Ahora lo que voy a hacer es, ya he hecho unas pruebas y con esas les voy a mostrar cómo es el resultado. Para ello, primero voy a ir a PNG Info y voy a usar esta imagen que ya he utilizado para ver los resultados. Voy a dar Sense to TXT to Image. Como ven, me deja todo ya configurado. Lo único que no me deja es el BI, así que lo voy a dejar sin eso y voy a colocar el modelo. Ahora voy a usar el script XYZ Upload para aplicar los BI y lo voy a pegar acá. Voy a eliminar los que no me considera relevante. Y solo voy a dejar dos, el ninguno y con el BI. Vamos a generar lo que es cuatro imágenes y vamos a ver los resultados. Bien, como ven en este caso, del BI la variación es mínima. Los resultados son solamente algunas cosas, el tema del cabello o el tema de alguna parte de los audífonos, donde va variando. Y se pueden poner en mayor detalle a ver justamente todos los cambios. Y bien, ahora vamos a hacer una prueba, pero con el BI ya con el otro modelo. Bien, esta es la imagen que voy a usar de ejemplo. Y voy a cambiarlo a Pasteur Mic y bueno, vamos a activar el XY y ahora vamos a Pasteur Wave for Diffusion. Aquí estoy dejando las configuraciones que estoy utilizando y le vamos a darle a Generate. Bueno, a veces esté finalizado les voy a mostrar los resultados. Y bueno, aquí está el resultado del segundo. Como ven, es más notorio, que es el tema justamente del color, ya que en uno sin BI se ve opaco y con el BI se ve con el color adecuado. Otro también es que a veces en el tema de las manos o los objetos que lleva, va cambiando, por ejemplo, en la primera imagen. Y bueno, ya se pueden tomar su tiempo para comparar cada una de estas imágenes, como varían entre ellas. Y eso es básicamente lo que hace el BI. Y bien, eso sería todo por el video de hoy. Si les gustó, denle like, suscríbanse, comenten y activen la campanita para los próximos videos. Así que nos vemos. Chau, chau.